En más información, con el firme objetivo de atender las necesidades hídricas de la población en el municipio de Cuauhtitán, Nizcal y Operagua, ha fomentado ya la colaboración entre distintos órdenes de gobierno para llevar a cabo proyectos y obras que mejoren la calidad de sus servicios hidrosanitarios. Ejemplo de ello ha sido la participación de la Comisión Nacional del Agua a través de programas de devolución de derechos, el famoso PRODERT. Desde el año pasado se emprendieron iniciativas para rehabilitar fuentes de abastecimiento de agua potable. Para ello se contó con asignación de recursos provenientes de los ingresos federales obtenidos por la Conagua que se complementaron con recursos del propio organismo operador. El resultado de esta colaboración entre la Federación y el municipio de Cuauhtitán, Nizcal y fue la rehabilitación integral de cuatro pozos profundos de agua potable, la rehabilitación de la planta de rebombeo tipo Buster y la construcción del colector Tlayocan en el pueblo de Ashotlán. Dichas acciones se concluyeron de manera satisfactoria, ya se cuentan también operando en beneficio de las y los iscalenses. Para el caso de los pozos, el potrero pasó de aportar 24 a 40 litros por segundo, el pozo cofradía 2 de 27 a 35, el pozo 11 de 28 a 40 y el coblens 2 de 8 a 13. Esto implica un incremento de 41 litros por segundo en la capacidad de extracción de agua potable, beneficiando a colonias como Jardines de la Hacienda, Cofradía 2, Zona Industrial, Cuamatla y la región centro y sur de Cuauhtitán, Nizcal y fue construido también el colector Tlayocan en el pueblo de Ashotlán con el objetivo de mejorar la capacidad de desalojo de agua pluvial en la zona y evitar afectaciones en temporada de lluvias. Dicho colector tiene una longitud de 500 metros y puede ser una estructura de descarga con gavión hacia el río Hondo. Este conjunto de acciones formaron parte del ejercicio 2020 del programa Federal PRODER, complementado con recursos de Operagua y Scali. El adecuado ejercicio de las participaciones federales reportado a la Comisión Nacional del Agua genera un entorno de confianza para que se fortalezcan los lazos de colaboración entre ambos niveles de gobierno y se continúen llevando a cabo obras en beneficio de la población del municipio de Cuauhtitlán, Nizcal.